¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperemos que ahora se apliquen, queremos tenerles a todos en Iruña, que el dolor que tenemos no sea mayor con todo lo que supone viajes, riesgo de accidentes y sí que solicitamos, pero que eso sea un tránsito hacia la libertad. Lo que tenemos claro es que Adur, Yoki, Noyan, Iñaki, Yulen, Aratz y nuestros hijos tienen que estar en la calle. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Estamos viendo una intencionalidad clara por parte de Fiscalía de llevarnos otra vez al escenario del terrorismo. Hemos estado diciendo a lo largo de todo este proceso que había un afán de venganza y de generar dolor y también vemos que llevándonos al escenario de terrorismo, cuando se ha argumentado y todo el mundo desde el sentido común ve que no tiene sentido que una pelea de bar sea llevada como un caso de terrorismo, de nuevo Fiscalía quiere llevarnos a ese escenario donde supongan penas muy altas, más altas de las que hasta ahora además nos han pedido y donde suponga también un tope o una llamada a la atención para el Supremo. Y ahí volvemos a ver una intencionalidad no de justicia sino política. ¡Suscríbete!